Bueno, lo que estamos haciendo es ver si tenemos consenso. Lo que le estaba planteando a los compañeros, que tomé la decisión de volver a postularme como candidato a secretario general y le planteé también cuáles habían sido mis dudas y las reflexiones que hice para tomar esta decisión. Decisión que tomo, que va a avanzar en la medida que tengamos consenso, si no, tampoco tiene mucho sentido. Tanto del norte como del centro, hoy los sindicatos están expresando el apoyo a esta conducción de Festrante. No, sí, realmente también es un poco un ida y vuelta y generación de compromiso. Hemos tenido en el sur, en la última reunión, un fuerte apoyo y convicción de que sigamos adelante, pero no se trata de sostener un dirigente, sino de sostener una política. Ese compromiso no es solamente para que esté el dirigente, sino para que también nos acompañe en la política sindical que nosotros necesitamos que se lleve adelante en la federación. No es solamente la candidatura, sino la adhesión a una acción política sindical que no sirve de nada. Yo sea secretario general por mí, sino tiene que ser porque hay una política sindical que se lleve adelante lo mejor posible en todos lados, no es una cuestión personal. Y este es el compromiso que tratamos de generar. Bueno, yo participo, estoy dispuesto, pero me acompañan, no para ser candidato, para llevar adelante cuatro años de trabajo con los compañeros municipales. ¿Las paritarias están también como tema pendiente o están conformes con lo dado hasta el momento? No, bueno, esto después de que terminemos de hablar del proceso electoral vamos a entrar en la decisión que más nos gusta. No, realmente el lunes va a haber una reunión con los delegados regionales de Festrante, que son los que representan a los sindicatos de distintas regiones, con los integrantes, los ocho representantes paritarios sindicales y vamos ahí a discutir cuál es la situación salarial. Por supuesto que me anticipo decir que queremos discutir esto. Creo que por más que el gobierno de la provincia, algunos funcionarios, el propio gobernador, digan que esto está cerrado, la verdad que la Argentina está mostrando síntomas de que no se puede cerrar nada, mucho menos en materia de salario, que hay una caída muy fuerte del salario real, hay una situación económica muy angustiante. Si no nos sentamos a discutir esto, es negar la realidad, y si se niega la realidad, esto termina en confrontación. Bueno, es un gremio fundador. Entre los gremios fundantes de nuestra federación está el sindicato de Laguna Paiva. Hay un grupo de gremios que le dieron origen. Nosotros tenemos acá en Laguna Paiva un dirigente que fue fundamental para el desarrollo, que fue el compañero Aresi, que nos sigue trabajando, sigue colaborando en los aspectos sociales, participando en la mutual. Para nosotros es fundamental Laguna Paiva y además está de alguna manera en una posición estratégica para ubicarse a todo el norte cerca de Santa Fe. Nosotros tenemos acá en Laguna Paiva